Economía lineal y economía circular. Economía lineal es el modelo tradicional donde para fabricar productos se extraen materias primas, se produce y luego se desecha, sin tener en cuenta la huella ambiental y sus consecuencias. Este tipo de economía prioriza el beneficio económico, obviamente la sostenibilidad, ya que los productos se fabrican con la finalidad de ser usados y retirados. Los procesos que componen son extracción de la materia prima, producción, consumo, desechar basura. ¿Y qué sucede con los productos que ya no se utilizan? En la economía lineal la mayoría se llevan a vertederos o se incineran. Esto significa que sólo una pequeña parte se recicla o es recuperada. El desperdicio y gasto de energía es importante y se va acumulando lo que se resulta en pérdidas significativas. La cuestión es cómo se sostiene este sistema. En el sentido literal de la palabra está claro que no es sostenible, pero los bajos precios de los recursos y la mano de obra contribuyen a mantener la economía lineal. ¿Cuáles son los riesgos de la economía lineal? Estamos provocando un cambio climático peligroso, mediante la quema de combustibles fósiles, el uso de fertilizantes y la tala de bosques, todo lo cual genera emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué haces con el embalaje en el que recibes los productos que consumes? Lo habitual es desecharlos. A menudo esto significa que se envían a un vertedero, se incineran o se exportan al extranjero en destinos donde los materiales se puedan recuperar sin que el proceso se vea afectado por normas de seguridad estrictas. Economía circular. Se fundamenta en producir con el menor impacto medioambiental posible, es decir, tiene en cuenta que su sistema de producción deje la menor huella en el planeta. Para llevar a cabo este problema sostenible, la economía circular se basa en tres ejes, reducir, reutilizar, reciclar. Los procesos que componen son materia prima, producir, consumo, desechar, reciclar. Por lo que se puede resaltar en base a la economía circular, ya que ésta se inspira en la naturaleza y en su funcionamiento cíclico. Por ejemplo, las plantas absorben la luz solar. De esta manera, sus hojas crecen, el suelo se enriquece y se generan nuevas semillas, listas para que el ciclo vuelva a comenzar. Por otro lado, ver que en una fábrica de electrodomésticos, esto se traduce en diseñar cada lavadora, cada nevera y cada cafetera de forma tal que duren el mayor tiempo posible, se puedan reparar, sus materiales se puedan reutilizar o reciclar. En consecuencia, se dejan de producir desechos, ya que los productos, materiales y recursos se mantienen de forma indefinida dentro del proceso productivo. Principios en la que se apoya una economía circular. Principio 1. Preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks y equilibrando los flujos de recursos renovables. Principio 2. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos, componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad, en los ciclos técnico y biológico. Principio 3. Promover la efectividad del sistema, haciendo patentes y proyectando eliminar las externalidades negativas. Reciclaje de plásticos. En el tema de los plásticos, decreciente concientización ambiental, refiriéndonos a la integración de la economía circular como paradigma de un futuro sustentable. Este nuevo modelo de producción y consumo busca reducir los desperdicios, aprovechar más racionalmente los recursos y cuidar el ambiente. En este planteamiento, los plásticos nunca se convertirían en residuos, estando incorporados a ciclos cerrados virtuosos. Por este motivo, se genera un post-consumo de reciclado, el cual se denomina PCR a los plásticos reciclados a partir de residuos plásticos, post-consumo, doméstico, industrial, comercial y agrícola, que por un proceso de transformación se convierten en materia prima plástica para producir nuevos productos de uso. Dicho esto, podemos decir que la economía es buena para el medio ambiente, en cambio la economía lineal es perjudicial para el mundo.